Ya que cambiamos nuestro explorador, ahora vamos a ver los diferentes niveles que hay en el juego. Cuando empiezan, son visitantes. Cuando son visitantes y compran su primera propiedad, aún no son dueños de esa propiedad en el blockchain. Solamente cuando llegan a nivel Applander es cuando ustedes realmente serán dueños de esas propiedades y Appland ya no se los podrá quitar. Cuando son visitantes, van a tener que renovar su visa por 7 días. Que hacen la renovación de su visa, les van a regalar un poquito de UPEX, pero tienen que hacerlo por lo menos cada 7 días hasta que lleguen a nivel Applander. Una vez que lleguen a su valor neto de 10.000 UPEX, entre propiedades y UPEX, es cuando subirán de nivel de visitante a Applander. Y recuerden que tengo un video donde les enseño, usando la estrategia de Karo, de cómo llegar a Applander lo más pronto posible. Cuando son visitantes, no van a poder participar en las ventas secundarias de propiedades. Esas propiedades verdes color oscuro no las van a poder comprar. No van a poder comprárselas a otros jugadores hasta que lleguen a nivel Applander. Y como les dije en uno de los videos anteriores, cuando empiecen, no compren esas propiedades verdes color oscuro hasta que le entiendan al juego, por favor. Cuando lleguen a nivel Applander, sus propiedades que compren ya serán suyas, estarán en el blockchain y no se las van a poder quitar. Cuando lleguen a nivel Applander, ya van a poder comprar propiedades en el mercado secundario a otros jugadores. Cuando lleguen a nivel Applander, ya les van a dar su cuenta en el blockchain de EOS. También lo nuevo que han sacado, cuando suben de nivel, les van a regalar unos Sparks. Esos Sparks se usan para construir casas, estructuras. No les van a dar mucho en realidad, pero van a empezar a tener algo. Cuando lleguen a nivel Pro, es cuando tienen un valor neto, un net worth de 100,000 UPEX. Oh, miren, esto no lo he visto. Por eso me gusta hacer estos videos también, porque aprendo. Esto es nuevo. Dice, muy pronto, los de nivel Pro van a tener el derecho de intercambiar o rentar licencias de negocios. Oh, interesante. Los Pros también van a tener acceso exclusivo a cierta información del mercado y reportes y también a ciertas competencias. Esto es nuevo. Acabo de grabar un video hablando sobre los negocios y no sabía yo esto, que solamente los Pros van a poder tener negocios en Appland. Eso es bueno saber. También, cuando lleguemos a Pro, nivel Pro, vamos a poder seleccionar otros exploradores. Acabamos de hablar de eso hace un rato. Y también nos darán Sparks cuando subamos de nivel. Cuando lleguemos al director, una vez que lleguemos al valor neto, al net worth de un millón de UPEX, es cuando podemos subir a nivel de director. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a poder mandar un diseño de nuestro explorador y los de Appland nos harán ese explorador. También nos darán .5 Sparks. Medio Spark cuesta aproximadamente $230 dólares. Es lo que cuesta medio Spark. Los Spark los venden o se los gana uno en eventos o buscando tesoros. Es algo que se va a necesitar para poder construir. Cuando lleguemos a nivel ejecutivo, que llegamos a los 100 millones de UPEX en net worth, valor neto, es cuando vamos a poder llegar a este nivel. También los beneficios es que nos van a dar nuestro explorador en tercera dimensión. También cuando llegamos a ese nivel, nos van a dar un Spark. Un Spark cuesta $460 dólares. El último nivel que apenas hicieron hace como tres meses, es cuando uno llega al valor neto de 100 millones de UPEX, que son $100,000 dólares. Es cuando uno es un Chief Executive. Este es el ejecutivo, este es el ejecutivo más alto. Cuando uno llega a este nivel, le van a regalar a uno dos Sparks, que serían $920 dólares en Sparks. Estos son los diferentes niveles que tenemos en el juego. Y por último, tenemos el programa de los referidos. Lo que tienen que hacer es copiar aquí el link y se lo mandan a alguien. Aquí, por ejemplo, este es mi referido, se lo mandan a alguien, lo mandan a sus amigos, familiares. Y así es como funciona. Si yo le doy un referido a un amigo, ese amigo compra 100,000 UPEX, que son $100 dólares. Yo voy a recibir 50,000 UPEX, $50 dólares. Mi amigo va a recibir 50,000, pero también compró 100,000. Así es que tendrá un total de 150,000 UPEX. Antes no había una cantidad máxima y estaban estafando al juego. Ya pusieron un límite, lamentablemente, por esos jugadores deshonestos que empezaron a robar con este referido. Pero esto es lo más básico del perfil. Bueno, familia, gracias por acompañarme en este video. Espero que les esté ayudando. Dejen un like si les gustó. No se les olvide visitarnos en el canal de Discord para que los ayudemos cuando empiecen. Y empiecen con el pie derecho. Y no salgan frustrados porque no le entienden nada al juego. Porque así empezamos muchísimos. Que tengan un bonito día, familia. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias! ¡Gracias!